Vamos a celebrar estas fiestas navideñas con las mejores mezclas Mezclando en vivo a DJ Gany El DJ que te pone a bailar Yo ya me estoy enfadando, tanto estar aguantando Ale gata de mis suegras y los gritos de mi vieja Yo ya me estoy enfadando, tanto estar aguantando Ale gata de mis suegras y los gritos de mi vieja Y que vete ya, a ver si encuentras el feo Porque ya, porque ya se acabo el video Y que vete ya, aunque sea de dulceo Y no esté, con la bola de callejero Que vete ya, aunque sea un solo Y que vete ya, aunque sea un poco Y no esté, que vete ya, aunque sea un poco Y no esté, se entre��릴á Que vete ya, aunque sea un poco Y vas con en salivalas En TP Zona Y te digo, en istedierel Estoy muy acorralado, ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ella quiera de comer Estoy muy acorralado, ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ella quiera de comer Y que vete ya, a ver si encuentras entero Porque ya, porque ya se acabó el dinero Y que vete ya, aunque sea un duelo entero Y no estés con la bola de callejero Que bla, bla, bla Que bla, 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 bla Hay que chupar, hay que gozar, hay que bailar, hay que brincar Hay que chupar, el mundo se va a acabar Hay que reír, hay que soñar, hay que gritar Hay que chupar, hay que chupar, el mundo se va a acabar Que me traigan más cerveza, que me duele la cabeza Hay que chupar, hay que gozar, hay que bailar, hay que brincar Hay que chupar, el mundo se va a acabar Hay que reír, hay que enseñar, hay que gritar Hay que chupar, el mundo se va a acabar Interracional o lejos De tanta violencia que hay, que el mundo se va a acabar De tanta violencia que hay, que el mundo se va a acabar Y por eso hay que chupar, hay que gozar, hay que bailar, hay que brincar Hay que chupar, el mundo se va a acabar Chupar, el mundo se va a acabar Chupar, el mundo se va a acabar Mejor yo me echo una xela, mejor yo me echo una xela Y me bailo rota-sol, y me bailo rota-sol Mejor yo me echo una xela, mejor yo me echo una xela Y me bailo con alcohol, y me bailo con alcohol Mejor yo que es una celda, mi botanita Vale una mubia, pues otra novia Me voy pa'n andro, como un cigarrón Me tomo un trago, que es un chiste No más funible, me voy pa'n mané pa'lo solito Y yo ni lito Mejor yo que me hago político O me vuelvo presidente Mejor yo me hago político, mejor yo me hago político Hoy me he vuelto presidente, hoy me he vuelto presidente Mejor yo me hago político, presidente, municipal Que voy pa' goberos, diputados, me doy una chela con un equipo Voy a la pelea a echar mentiras, me voy de gira Pa' lo echado en calma y lo juro Mejor yo me echo una chela, mejor yo me echo una chela Y me bailo rock and roll, y me bailo rock and roll Mejor yo me echo una chela, mi botanita bailo una mujer Y a tu bota novia, me voy pa' las trozos de un cigarro Me llevo un trago, me echo en tu chiste, me bajo un chicle Me voy pa' el male, pa' los solitos sonidos Contigo, mi gran Getul, y San Marimau que está Mejor yo me echo una chela, mejor yo me echo una chela Y me bailo rock and roll, y me bailo rock and roll Mejor que me eche una estrella Y me mando los cantores Y me mando los cantores Mamá el lechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón, préndeme el mechón Mamá el lechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón Mamá préndeme el mechón Que me voy para Asunción Préndeme, préndeme el mechón Que me voy para Obregón Mamá préndeme el mechón Que me voy a Nuevo León Préndeme, préndeme el mechón Que me voy a Nueva York Mamá el lechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá préndeme el mechón, que me voy pa' la sección Mamá préndeme el mechón, que me voy pa' relajo Mamá préndeme el lechón, que me voy a Nuev York Prendeme el mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón ¡Mamá, el mechón! 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 Yo soy soltero, ¡Mamá, el mechón! 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 Yo tengo un conejito que me han regalado Ese conejito es mucho enamorado Yo tengo un conejito que me han regalado Ese conejito es mucho enamorado Se acerca a la conejita con mucho cariño empieza a coquetear Salta, 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 salta el conejito Que mueve, que mueve, mueve la colita Salta, 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 salta el conejito Que mueve, que mueve, mueve la colita Si tu quieres gozar con el conejo enamorado Hazlo con la persona que tienes a tu lado Si tu quieres gozar con el conejo enamorado Hazlo con la persona que tienes a tu lado Demuestra toda tu energía Con mucha alegría, con mucha alegría Ven a disfrutar Demuestra toda tu energía Con mucha alegría Ven a disfrutar Salta, salta, salta como el conejito Que mueve, que mueve, mueve la colita Salta, salta, salta como el conejito Que mueve, que mueve, mueve la colita Que salta, que salta como el conejito Que mueve, que mueve, mueve la colita Y por ahí lo rato Salta como el conejito Internacionales, conejo Hey DJ Vine Vine Yo soy yo Me dice mis hermanos Que cuando era chica no me amarraron las manos Tal vez será por eso que soy un mano larga Cuando estoy con mi obvio no me recibo tocarla Pon la mano aquí, pon la mano allá Mi novio se molesta, qué vergüenza a mí me da Pon la mano aquí, pon la mano allá Me dice, pate quieta, cae bien, no hay quien más va El otro día en el cine me he posado una afuera Que le baje la media, que le robe la cartera Y con la policía me pidió explicaciones Crea que la mano traía buenas intenciones Pon la mano aquí, pon la mano allá Mi novio se molesta, qué vergüenza a mí me da Pon la mano aquí, pon la mano allá Me dice, pate quieta, cae bien, no hay quien más Dicen que son las manos, el espíritu del alma No contará la vida, ya no encontrará la calma De noche arrepentido, siempre le pido adiós Que siempre es el castigo, que tú solo tengas dos Pon la mano aquí, pon la mano allá Mi novio se molesta, qué vergüenza a mí me da Pon la mano aquí, pon la mano allá Mi novio se te quieta, cae bien, no hay quien más va Mezclando en vivo a DJ Danny, el DJ que te pone a bailar De noche arrepentido, mi bella Tu imagen bien grabada aquí en mi mente Mil cosas que hoy te quisiera decir Vuelvo a sentir Adentro aquí en mi alma la añoranza De verte entre mis brazos sin distancia Poder estar siempre tan solo junto a ti Poder estar siempre tan solo junto a ti Cuando regreses mi vida Voy a llorar de alegría Te esperaré todo el día Te brindaré que eres mía A esta soledad A este vacío Que no me deja ni hablar Mi bella Saberana Bienvenido Dos mil vinte 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 Dos mil vinte